Mirá los toros que en pista, ya todos lo saben, todos lo conocen, tres torazos, cuánto vale una elección, lo que quieran hago. Cuánto vale, dos cincuenta, dos cuarenta, cuánto una elección, lo que me digan. Dos cuarenta, dos treinta, tres excelentes pares de plantel. ¿Cuánto hay, dos treinta, hay dos veinte? Hay dos veinte, dos diez. Dos diez, ¿cuánto para cualquiera? Hay doscientos, doscientos mil pesos hay. Tres torazos de arandú, ideales, pares de plantel, cuánto, es lo que me digan. Hay doscientos, hay doscientos, ciento noventa, ciento noventa, ciento ochenta, tres puros de Pedriguez, excepcionales. Hay ciento ochenta, ciento setenta, hay ciento cincuenta, y ahí está muchachos. ¿Cuántos? ¿Hay ciento cincuenta? ¿Dónde estás que no te veo? Megrito, ¿cuánto es? Cien mil pesos tengo, arrancamos, vamos. Cien mil pesos tengo una elección y voy. Cien mil pesos una, cien mil dos, y el ciento diez, diez con veinte. Veinte y treinta, treinta, cuarenta, 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 cuarenta negros. Ahora no veo más nada, sacáme los toros de enfrente, por favor. ¿Cuarenta negros? ¿Ciento cuarenta, cuarenta, cincuenta? No, gracias. Ciento cuarenta mil pesos tengo de derecha una. Ciento cuarenta y cincuenta. Cincuenta, sesenta, sesenta, setenta, setenta, ochenta. Ochenta, doscientos, redondo. Noventa. No, ciento ochenta mil pesos tengo de derecha una. Noventa, ciento ochenta mil pesos tengo. Voy dos, y en ciento ochenta mil pesos tengo una elección. Noventa te espero, noventa. Doscientos negros. Doscientos diez. Dos veinte. Dos treinta. No, doscientos veinte mil pesos voy una. Doscientos veinte mil. Voy dos, y en doscientos veinte mil pesos tengo una más. No espero, nada. Doscientos veinte mil. Negro, muchísimas gracias. A la Karen Brunenberg. Fue un aplauso, muchas gracias. Primer toro, el hija negro, ¿cuál? El cinco, tres y cinco. Cinco, tres. Estos rasos, ¿cuánto trae lecciones? Doscientos, ciento noventa. Hay doscientos, ciento noventa, ciento ochenta. ¿Cuánto? Cien mil pesos tengo, arrancamos, vamos. Cien mil, cien mil, cien mil, cien mil, uno. Cien mil, ciento diez, diez con veinte, veintitreinta, treinta, cuarenta, cuarenta, cincuenta. No, ciento cuarenta mil pesos, tengo a mi derecha una. Ciento cuarenta mil pesos tengo. Voy dos, ¿dónde está? Ciento cincuenta, sesenta, ciento setenta, ciento ochenta. Voy acá abajo. Ciento ochenta, ve. Sácame el toro de enfrente, por favor. Ciento setenta mil pesos, tengo a mi izquierda una. Ciento setenta mil pesos. Voy dos, y en ciento setenta mil pesos tengo una mano. No, pero más, nada, ciento setenta mil pesos. Decime. Es el TGNX para Brasil. Para Brasil se fue, muchísimas gracias. La cabeza, las grandes cabezas. Cien, cien mil pesos tengo allá, arrancamos hoy. Ciento diez, diez con veinte, veintitreinta. Treinta, treinta, cuarenta, cuarenta, cincuenta. No, ciento cuarenta mil pesos tengo al frente una. Ciento cuarenta mil pesos voy dos. Y en ciento cuarenta mil pesos tengo una mano. Pero, nada. La oportunidad de llevarse un hijo de allá. Ciento cuarenta mil una, dos. Y en cuarenta se fue. Ciento cincuenta. Ciento sesenta, Fernando. Ya lo tenía. Ciento sesenta. No, ciento cincuenta mil uno, ciento cincuenta dos. Y en ciento cincuenta mil va. Lebeck. Lebeck llevó, muchísimas gracias. Cien mil y cien mil y cien mil y cien mil uno. Una elección, guarda. Cien mil pesos, ¿dónde estás que no te veo? Ciento diez. ¿Dónde no veo? Estoy allá. Elena. ¿Dónde? Cien mil habría allá. Cien mil, ciento diez. Diez con veinte. Veintitreinta. Treinta, cuarenta. No, ciento treinta mil pesos tengo hoy una. Ciento treinta mil pesos. Voy dos. Y en ciento treinta mil pesos tengo una más. No espero. Nada. Ciento treinta mil se va. Santa Juliana. Con cuatro once, vamos. Cien mil pesos tengo. Arranco hoy. Ciento diez. Diez con veinte. Veinte con treinta. Cinco. Cinco, ¿no? Ciento veinte mil pesos tengo hoy una. Ciento veinte mil pesos. Voy dos. Y en ciento veinte mil pesos tengo. Y se va. Torazo también. Y guarda. Ciento veinte mil pesos. Fue una. Cien mil pesos tengo. Arranco, vamos. Cien mil y cien mil y cien mil y cien mil. Una. Cien mil pesos una. Cien mil dos. Y en ciento diez. Diez con veinte. Veinte y treinta. Treinta, cuarenta. ¿Cuarenta? ¿Cincuenta, Fede? No, cuarenta y cinco. Con la vaquillona colorada. No hay de esto. Ciento cuarenta mil pesos tengo al frente. Una. Ciento cuarenta mil pesos tengo. Voy dos. Y en ciento cuarenta y cinco. No. Y en ciento cuarenta mil pesos tengo. Y se van. Pero más. Nada. Ciento cuarenta mil. Se van. Cuarenta y cinco. Vamos a poner. Cincuenta. Cincuenta. No. Ciento cuarenta y cinco. Cincuenta. Cincuenta y cinco. Ya está, Fede. Ciento cincuenta mil pesos. Tengo. Voy una. Ciento cincuenta mil. Voy dos. Y en ciento cincuenta mil pesos tengo ese barro. Pero más. Nada. El dieciséis. El corral. El lote. Rumencón. Pista. Plata. Cuánto. La que quieran. Torazo. Mirá que toro. Ideal para ir a trabajar. Un torazo. Muy buen toro. Qué desplazamiento. Aproveche. Miren qué volumen. Qué volumen que tiene. Corrección. Lleva los kilos. Torazo. Cuánto. La que quieran. Lo que me digan. Cuánto vale el toro. Cuánto vale el toro en pista. Póngale plata nomás. Lo que quieran. Cuánto. Torazo en pista. Ciento cincuenta. Cuarenta. Treinta. Ciento treinta mil pesos. Vale para cualquiera. Cuánto. Ciento treinta mil pesos. Manso. ¿No te gusta? Ciento treinta mil pesos. Para las puras controlados. Miren lo que hay dentro. ¿Dónde estás? Cien mil pesos. Tengo. Arranco voy. Cien mil y cien mil y cien mil y cien mil. Una. Cien mil pesos. Una. Cien mil. Y el cien mil pesos. Tengo en el mano. No espero. Nada. Cien mil. Dale puerta. Cien mil pesos. Una. Cien mil. Y el cien mil pesos. Me fui. No lo espero. ¿No? ¿Seguro? No se arrepienta. Cien mil. Fernando Briones. Gracias. Cien mil. Cien mil. Cien mil. Cien mil. Una. Cien mil pesos. Una. Cien mil. Y el cien mil pesos. Tengo en el mano. No espero. Nada. Cien mil pesos. Y en 100.000 pesos me voy. No los espero, seguro. No se arrepientan nadie. Cantame. La paz de Huerten. Un aplauso, un aplauso. Muchas gracias. Saludos a Daniela, Jorge, a todo el equipo. 100.000 pesos, 100.000 pesos. Tengo una elección y vamos. 100.000 y 100.000 y 100.000 y 100.000. Una, 100.000 pesos. ¿Dónde estás que no te veo? 110, 10 con 20, 20 y 30. Ahora te tengo. 40, 50, 60 y 70. No, 160.000 pesos. Tengo abajo una. 160.000 pesos. Tengo dos. Y en 160.000 pesos. Tengo una más. No espero. Pues, señas, ¿a qué me hiciste? No, 160.000. 100.000 y 100.000 y 100.000 y 100.000. Una, ¿dónde estás? 110, 10 con 20, 20 y 30, 30, 40, 50. Cuéntanos, 140, no sé si es tan exclusivo. 140.000 pesos una. 140.000 pesos voy dos. Y en 140.000 pesos tengo de mano. Pero, amigos de la paz de Huerta, en llevaros muchísimas gracias. Un aplauso, sí, señor. El 35. 100.000 pesos tengo. El 35 voy. 100.000 pesos tengo. Voy una. 100.000 pesos voy dos. Y en 100.000 pesos tengo y se va. Pista nomás. 100.000 pesos una. 100.000 dos. Y en 100.000, 110. 10 con 20, 20 y 30. 30. No, 120.000 pesos tengo voy una. 120.000 pesos. 25. No, 120.000 pesos fui. Nevex llevó. Muchísimas gracias. Gracias.